Descubre el poder del código sagrado 19 19 19 para atraer velozmente a mi compañero de vida y esta meditación activa a través del mantra en los códigos sagrados 19 19 19 busca conectarte con el amor verdadero y la conexión con este compañero de vida antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta vamos a inhalar y exhalar encontrando un lugar tranquilo y cómodo donde te puedas sentar o recostar cierra tus ojos suavemente y respira profundamente para relajarte visualiza por favor una luz cálida y amorosa que te rodea creando un espacio seguro y positivo siente como esta luz te abraza te abraza por detrás te protege te cuida y te da demasiado ahora escucha esta frase hermosa que te voy a compartir código sagrado 19 19 19 activa en mi vida la energía del amor verdadero y la conexión con mi compañero de vida que nuestras almas se encuentren y se reconozcan que esta energía fluya con rapidez y armonía en mi vida siente como este abrazo se vuelve más fuerte y más cálido ahora con esta sensación bonita establece claramente tu intención de atraer a tu compañero de vida de una manera rápida y significativa siente esa intención en lo más profundo de tu ser imagina un futuro con tu compañero de vida visualiza los momentos felices las risas la conexión profunda y siente la alegría y la plenitud que esta relación trae a tu vida quédate con esta sensación agradece sin ponerle cara a esta persona agradece esta energía agradece su compañía agradece la alegría y lo que va sumando a tu día a día imagina momentos felices imagina ese compañero a tu lado para activar el código sagrado 191919 vamos a repetir tres frases en un total de 45 veces al finalizar cada frase vamos a decir el número 191919 si quieres me acompañas o simplemente sigue abrazándote sigue disfrutando y sigue sintiendo la energía del compañero de tu vida mientras me escuchas y permites que esta frecuencia sea expansiva activo aquí y ahora el código sagrado 191919 para atraer velozmente a mi compañero de vida comencemos mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 19191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida 191919 mi corazón está abierto y listo y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida 191919 mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 191919 estoy preparado para experimentar para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida 191919 191919 mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 191919 estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida 191919 1919 mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 191919 191919 191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 191919 191919 191919 mi corazón está abierto mi compañero de vida que comparte mi viaje 191919 191919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 19191919 191919 estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida 191919 191919 mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje 191919 1919 la energía del amor fluye hacia mí atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad 191919 19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. 19-19-19. Mi corazón está abierto y listo para recibir al compañero de vida que comparte mi viaje. 19-19-19. La energía del amor fluye hacia mí, atrayendo a mi compañero de vida con rapidez y claridad. 19-19-19. 19-19-19. Estoy preparado para experimentar una conexión profunda y significativa con mi compañero de vida. 19-19-19. Inhala y exhala. Tómate un momento para respirar profundamente y sentir la energía positiva que has invocado. 19-19-19. Siente como este compañero de vida ya nació y está muy cerca de ti para manifestarse. 19-19-19. Poco a poco ve abriendo tus ojos, volviendo a la aquí y a la ahora. 19-19-19. Repite esta activación del código sagrado 19-19-19 durante 21 días. 19-19-19. Y siempre siente el abrazo de esta luz cálida que te acompaña y que está próxima a manifestarse. 19-19-19. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. 20-19-19. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. 20-19-19. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. 20-19-19. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.